Bueno, Tincho, otra vez se les escapa, ¿no? El partido parejo... Por ahí no... Estaba bien jugado, pero lo tenía controlado y una pelota parada y se le escapa. O sea, se quedan por ahí como con ese sabor amargo o se quedan por ahí pensando que, bueno, estiraron un poquito más con sus perseguidores en el tema del promedio. Sí, la forma que se dio el partido creo que lo teníamos controlado. Ellos, sacándola del palo, no habían llegado casi nunca. Tuvimos varias situaciones claras con las manos contra el que no lo pudimos definir y nos pasó lo que nos pasó el partido anterior. Pero a la larga yo creo que el punto va a servir. Si bien tenemos que sumar, el equipo dejó todo. Creo que estuvo bien planteado. porque tuvimos el factor del viento en contra, pero me parece que dejaron todo en la cancha y eso es importante. Como manejaron la semana, bueno, a ver lo que pasó. No tiene sentido repetirlo. Y la verdad que fue algo muy, muy difícil. No estábamos. Bueno, yo no estoy acostumbrado a esto. Lo que pasó, me parece que no es algo que está mal. Como se dio, pero estos chicos tenían ganas de jugar terrible. Se suspendió el partido el domingo, pasó para el martes y todos teníamos ganas de jugar el domingo. Y bueno, son cosas del fútbol, pero lo bueno es que se pudo sumar y como te repetí antes, se dejó todo en la cancha. Son finales, quedan seis partidos, todos rivales directos. Me parece que ya las palabras son. Si, son todas finales. Tenemos que jugar contra el medio de abajo. Uno afuera y uno adentro. Pero estamos tranquilos que no se nos va a escapar. Lo vamos a sacar adelante. Y primero porque los chicos están metidos. Fijate que después de todo lo que pasó, ninguno quiso dar un paso al costado. Y creo que lo vamos a sacar adelante. Bueno, Armón, me parece que dejando de lado por él las emociones, me parece que es el empate justo, ¿no? Porque por ahí la Madrid tuvo alguna tosta clara, pero no hubo un claro dominado del partido, ¿no? La Madrid lo pudo haber liquidado en el primer tiempo. Para ser sincero, lo deberíamos haber liquidado en el primer tiempo. Por ahí, Berazategui en el afán y la necesidad de empatar el partido y conseguir algo, por ahí pobló la mitad del campo de juego de la Madrid con jugadores defensivos y apeló a pelotazos largos. ¿Qué es la filosofía de Berazategui en todo el campeonato? Nos ha ganado en el día que jugamos de visitantes, nos ha ganado en Cancha del Porvenir de la misma forma. Por ahí en el segundo tiempo dispusimos del espacio, pero no de la tenencia, que es algo que para nosotros es fundamental con la calidad de los jugadores que tenemos. Pero ante un rival que dispara una vez al arco, no es proporcional el merecimiento. Claro. ¿Cómo? Recién hablábamos con Martín Zalandese. Bueno, ¿cómo manejaron la semana con todo esto que pasó? Digamos, ahora te lo pregunto a vos desde la experiencia. Digamos, ¿cómo están ahora? Digamos, la semana nosotros habíamos hablado. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo vienen llevando? Bueno, también nos habla con Mario, que tuvo un problema de salud, tampoco pudo venir. Digamos, una semana muy difícil. Esta semana tuvimos, le comentaba a un colega tuyo, tuvimos una semana, y por ahí con ustedes, que vivimos en la intimidad del día a día, tuvimos una semana atípica, que a lo largo de mi carrera nunca en mi vida viví algo similar. Pero no solo con lo que nos ha pasado con el atascado, con el incidente con la gente de La Barra, sino con los problemas personales que tuvimos cada uno, el compañero está a punto de tener familia, tuvo complicaciones de la mujer, otro compañero tuvo un problema personal con la familia, ha vivido un momento muy, muy triste. Mario también está con unos asuntos personales. Entonces, viendo y considerando, nos hemos entrenado de los últimos días, nos hemos entrenado de los últimos trenos, entrenamos dos. este plantel de no llevarse a cabo la reunión del sábado de manera satisfactoria, por ahí no hubiera estado ninguno, adentro de la cancha. Teniendo en cuenta todo eso, hicimos un partido más que digno, un partido espectacular, los chicos involucrados en los incidentes, en realidad involucrados estamos todos, los que han tenido el incidente puntualmente, han jugado un partido espectacular, le han puesto el pecho a la situación, como todos nosotros, los dirigentes que ustedes pudieron ver, que ustedes conocen, no se han separado de nosotros en ningún momento, entonces haber tenido este partido y este desenlace, para nosotros se culmina una semana, se termina, no es que se redondea, se termina una semana positiva. Bueno, me parece para terminar que, lo más importante es que, que, la Madrid trate de canalizar todo esto, en positivo y lo más que se pueda, para el final, lo que queda, ni tratar de dejar a Alhama en la categoría. Tal cual, tal cual, nosotros tenemos un objetivo, ese objetivo que es mantener la categoría, si es sumar un propósito, que bueno, no te lo voy a comentar, porque el propósito es nuestro, pero sabíamos que llegábamos a este partido, en los papeles muy en desventaja, para nosotros era, era imperioso, no, no, no irnos de esta cancha con las manos vacías, seguir sumando nuestro objetivo, y creo que eso lo hemos logrado, así que, seguiremos partido a partido, quedan seis finales, así que, la disputaremos como tales, como lo hemos disputado hoy, y con la esperanza y la expectativa de poder mantener, de poder mantener a la Madrid en la categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!